hola amigos en esta ocasión vamos a hacer un dibujo basado en la película indiana jones y el templo perdido la escena será en la que un sacerdote de la diosa kali arranca el corazón a uno de los esclavos es un dibujo a mi estilo no va a ser una copia sino me voy a inspirar en esa escena para este dibujo así es que vamos a ver qué tal sale y Gracias por ver el video. 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 Gracias por ver el video.